Te voy a echar mucho de menos. Amor, no me seas dramas, por favor, que estamos a dos horas en coche. Te vas a olvidar de mí, ya verás. No, eso nunca. Pero tú no te voy a poder. Que a lo mejor no estoy preparada para volver a trabajar. Masajerada. Qué suerte que te tocara el instituto aquí. Sabes que es el más bonito de Galicia. Dime que no es la primera vez que vas a dar clase. No, no, no. ¿Seguro? Porque me traes una carita. Yo no sé en qué carallo piensan estos del asunto mandando a alguien como tú. Te van a devorar en dos asaltos. Nada, que no llevas aquí ni cinco minutos y ya la estamos echando de menos. Se te da fatal, tío. La verdad es que le estás echando mucho valor. ¿Por qué? ¿Por qué? Mujer, porque no creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó. Voy a seguir hablando, como si yo no estuviera. Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo. Nadie. No cometas el mismo error. Y entonces ya no hay vuelta atrás. No sé, tengo miedo de que... Se me vuelva a ir la pinza. Tú no sabes de lo que soy capaz. ¿Qué haces aquí? Es el baño de profesores. Porque si encuentras quien está detrás de todo esto, puede que evites acabar como ella. Una amenaza de muerte te parece una chorrada. ¿Esto te parece una chorrada? Mira, que en este pueblo todos se conocen y todos se protegen. Te obsesionaste con una profesora a la que ni siquiera llegaste a conocer. ¿Te das cuenta cómo hace con nosotros lo que quiere? Es que necesito saber quién está detrás de todo esto. Morir es un arte. Como todo, yo lo hago excepcionalmente bien.